Descalzo se fue, nunca regresó La gente le dio la espalda Nadie creyó en él Siempre declaró Ser hijo del sol Y la noche llegó Para acabar jamás El sol nunca volvió Un día murió El sol nunca volvió Un día murió Y la noche hubiera ¡Suscríbete! Que el tipo exiliado lucía la verdad Cuando aseguraba Ser hijo del sol Y la noche llegó Para acabar jamás El sol nunca perdonó A esta región Y la ciudad lloró Al darse cuenta que Había perdido Y la noche llegó ¡Suscríbete! 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 Amén